Personalidad, un bailado de flamenco, pues yo creo que igual que un bailarín de lo que sea, de gijo, de ya, de lo que sea, personalidad. Personalidad para hacerte destacar, para ser tú, que es de lo más difícil, porque tú empiezas a coger la técnica y después tienes que crearte a ti mismo, ¿no? Y por supuesto, oído, imprescindible, y lo otro ya se va trabajando. ¡Gracias! Quien tenga cualidades físicas, mucho mejor, ¿no? Potenciará eso más. Pero esto de todas formas no se trata de tener cualidades. Personalidad, oído y por supuesto muchas ganas de trabajar y mucho sacrificio. Es una carrera, como yo le digo siempre al alumno, de fondo, ¿no? Se trata de trabajar, trabajar, trabajar. Pues me levanto temprano, hago deporte, voy unas horas a ensayar, a prepararme, a dar clases, a recibir clases y después voy a enseñar a mis alumnos de la Escuela Superior Escénica de Málaga. Tiene que ser seco, se tiene que ver. Entonces me sigo, pues, tanto a nivel de profesora, que todos los días haga mi máximo trabajo en la enseñanza y en el aprendizaje que ellos pueden tener por parte mía. Y a nivel de bailarina y coreógrafa, pues está al día de todas las cosas que hay, ¿no? Es una obligación que tiene que tener todo bailarín, o bailaó, o bailaora, y por supuesto todo profesor, porque el alumno imita al profesor y si el profesor no está al día, pues mal camino llevamos, ¿no? Gracias.